Mi padre era un carpenter Espera, ¿Papi? ¿Estás aquí? Puede ser aquí al puro frente subiendo las escaleras Si no, puede estar al puro frente de esa ubicación como me tocó a mí Si no, se pueden venir aquí al lado y va a aparecerles justamente aquí Esta es la tercera ubicación de esta sala Para la segunda pieza nos vamos a dirigir a la torre de Zeus o al altar de Zeus Y puede salir en tres localizaciones La primera sería justo en esta mesa en el baño de la casa de la torre de Zeus Si no, subimos las gradas y nos dirigimos a esta otra estatua Y puede estar en sus pies Si no está en esta localización, subimos las gradas que tiene al frente Y nos dirigimos a esta otra estatua En una de esas tres posiciones va a estar la segunda pieza que ocupamos Para la última pieza nos vamos a dirigir al altar de Odín Puede aparecer en este barril en la habitación donde está el cadáver en un barco vikingo con fuego Si no, podemos bajar las escaleras y lo vamos a encontrar en esta esquina Donde hay un montón de escudos Lo vamos a encontrar aquí a la izquierda donde estoy disparando Y si no está en esa posición, la última posición es bajando las escaleras en esta esquina Es algo oculto realmente, esta posición es la más oculta de todas las piezas Pero no es difícil de encontrar una vez que sabemos dónde está Simplemente la recolectamos Y ahora nos dirigimos al pit o al hoyo que es esta zona A la par de la estatua del héroe caído Ahí vamos a encontrar la mesa para craftear el escudo Este escudo tiene de arma principal un cuchillo y de disparo secundario como una metralleta O algo así Realmente estos escudos en Black Ops 4 me están encantando Absolutamente todos son útiles Este es el menos útil de los tres que he usado al menos Y realmente sigue siendo muy muy útil Realmente los escudos me están gustando bastante Vale la pena tenerlos Y más con los perks que los hace casi indestructibles De hecho creo que esos perks los van a nerfear Porque he visto estrategias con varios perks Que se ponen el escudo Y literalmente son tortugas invencibles El escudo es casi indestructible Pero bueno señores Espero que hayan disfrutado de este tutorial De cómo construir el escudo en el mapa de Nine Recuerden darle like y suscribirse si no lo están Mi nombre es Roberto y nos vemos en el próximo video Adiós